El día de hoy fue lanzada una nueva actualización en Apex Legends. Toma asiento y presta mucha atención porque son cosas muy importantes y debes de estar enterado. El efecto de ralentización por las vallas de Watson ha sido restaurado. Anteriormente, gracias a un error, las vallas de Watson no ralentizaban a la gente que pasaba por ellas. Esto es vital para la leyenda y esto de hecho hizo que bajara en la tasa de pick rate. Próximamente le estaré trayendo un video dedicado a eso. Justamente estaba esperando esta actualización para ver de qué manera ahora cambia Watson en tanto a su pick rate. Porque aunque no lo crean, esto la dejó entre las leyendas menos usadas. En fin, pasemos a la siguiente información. Valkyrie sufrió algunos cambios, sin embargo estos no son malos. Se agregó un breve retraso a la introducción de lo que es la ultimate de Valkyrie. Muchos jugadores se confundían ya que al activarla no se notaba que ya se estaba activando la ultimate y por ende terminaban cancelándola. En teoría con esta corrección debería de pasar menos. La segunda modificación para Valkyrie es que hace unos días se encontró que había un error donde en el Fighting Range te contaban las kills para las estadísticas generales. Sé que muchos de ustedes estaban confundidos porque no podían usar a Valkyrie en el Fighting Range. Esa es la razón. Pues bueno, a partir de hoy ese error quedó solucionado. Desafortunadamente mucha gente sí se aprovechó de este bug. En las notas de esta actualización no mencionan si restauraron esas kills o las dejaron. Y para terminar con Valkyrie se solucionó un error en el cual por accidente también se activaba su ultimate. Ahora pasemos a las modificaciones del modo arenas. Es de mi agrado anunciarles que ahora los baneos en el modo arenas ya son una realidad. Estas penalizaciones solo se te darán si abandonas una partida. Y estas funcionan igual que las penalizaciones del Battle Royale. En dado caso de que quieras abandonar una partida el juego te avisará que serás penalizado. Así que ya no hay pretexto chicos. Tenemos que terminar esas partidas sí o sí. Yo sé que lo que más frustra del modo arenas es de repente querer jugar con randoms y que de verdad no sepan hacer nada. Por eso el único consejo que les puedo dar es que vayan siempre en equipo y bien comunicados. También se corrigió un error en el cual podrías actualizar tus armas sin necesidad de tener los materiales necesarios para hacerlo. El arco obtuvo una mejora en el modo arenas. Ahora al comprar el nivel 2 del Bosec obtienes el Hop-Up Shader Caps. A nivel 3 obtienes el Dead Ice Tempo. Como main Bosec les puedo decir que sí, después del nerfeo el arco se siente un poquito más normal. No se siente tan poderoso, sin embargo siga siendo lo suyo. Este cambio en arena se hace más que nada creo por el costo. Estos dos Hop-Ups realmente no hacen mucho la diferencia pero se agradece que ahora los puedas obtener de forma más rápida. Realmente quisiera saber sus comentarios aquí abajito en la cajita de comentarios. Yo sé que para muchos es molesta esta arma junto con la G7 Spitfire en modo arenas. Y es por eso que tengo curiosidad de saber qué es lo que opinan tras este cambio para el Bosec en arenas. Ahora pasemos a los ajustes de botín. En esta actualización se ajustó un poco la lógica del loot de suelo. En teoría esto debería ayudar a que salgan más mochilas en el suelo y no exclusivamente en los loot bins. Creo que todos notamos la falta de las mochilas en el loot. De hecho las formas más eficientes si es que tenías suerte de conseguir una mochila era que estuviese disponible la mochila morada en el replicador. O que vencieras a un equipo rival y que estos tuviesen mochila porque a veces eso solo era cosa de suerte, a veces ni siquiera eso traían. También se aumentó la tasa de generación de escudo nivel 2 en el suelo. Gracias a la actualización de la temporada 9 donde ya caemos con escudo de nivel 1 parece ser se vio afectada la tasa de generación de escudos de nivel 2 en el mapa. También han aumentado la experiencia por tiempo de supervivencia en el modo arenas. En resumidas cuentas esto lo hicieron porque el tiempo en el que estás comprando no se toma en cuenta para el tiempo de supervivencia. Este cambio es temporal por lo menos hasta que encuentren la manera de calcular el tiempo de supervivencia en fase de compra. Por el momento esta es toda la información sobre la nueva actualización de Apex Legends. Si el video fue de tu agrado te agradecería mucho que me ayudes con tu manita arriba, compartiéndolo con tus amigos, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada que suba un video. En fin, yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. ¡SKOL! 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 ¡Suscríbete al canal!